Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de diciembre al domingo 20 de diciembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues te recuerdo que el domingo 20 de diciembre ya es el cuarto adviento. Yo tengo que admitir que yo no he decorado nada navideñamente ni he puesto la corona de adviento, pero lo tengo presente y sí los domingos festejo el adviento aunque no haya puesto decoración. Pero bueno, es más un proceso interno, un proceso de meditación. Y yo creo que pues muchas personas, aunque tal vez no seas cristiano, seas judío con el Hanukkah, hacen como un cierto balance, ¿no? Por igual para la gente de cualquier religión pues está finalizando el año, el año judío es diferente y el año chino, pero digamos la mayoría de la gente pues sabe que estamos dentro del calendario gregoriano en el año 2020. Entonces, bueno, es un momento de introspección, de hacer un balance y ver qué es lo que pasó, qué es lo que aprendimos y demás. Y creo que esta pandemia pues ha servido como lupa o como microscopio, como lo quieras ver para hacerlo más intenso todavía, ¿no? Ha aumentado más las cosas. Y siento un poquito el ambiente de la gente como... pues con falta de entusiasmo, ¿no? Yo no sé. Yo estoy muy entusiasmado de que bueno, ya van a empezar la mayoría de los países con las vacunaciones. Y creo que la verdad estoy comparando las tácticas de los diferentes países. Tengo que aplaudir la labor de México, o sea, ni en Europa tienen tan bien hecho el asunto. Y miren que persigo las noticias de Inglaterra y de Alemania sobre todo, pero en sí, de toda Europa y Estados Unidos, ¿no? Son como mis puntos de comparación. México va a importar cuatro tipos de vacunas de las once que hubiera disponible y está dentro del tratado COVAX. Y bueno, eso me tiene muy entusiasmado porque esto significa que a mediados del próximo año la gran mayoría de la población, por lo menos en México, que va a estar vacunada, la que no es gente que si le llegara a dar COVID es poco factible que tuviera complicaciones. Y este... entonces, bueno, eso significa que a mediados del próximo año la mitad de la población mundial ya tendrá una cierta resistencia ante esta situación y se volverá un poco más a la normalidad. Obviamente, pues, tal vez se tengan que usar mascarillas, etcétera. Pero para mi caso, por ejemplo, yo creo que a mí me tocará la vacuna en febrero, es lo que yo calculo, porque soy paciente crónico. Y mis padres, como ya saben, son octogenarios, creo que ellos igual a finales de enero, principios de febrero. Entonces, supongo iremos juntos. Y después de la vacuna, ahora sí que depende cuál es, parece ser que todas son de dos aplicaciones, una de tres semanas de diferencia, la otra de cuatro. Pero bueno, ahora sí que la que nos llega a tocar, da igual. Después de, digamos, un mes de la última aplicación, para estar totalmente seguros, ya estás totalmente vacunado y tienes la garantía del 90... ahora sí, depende también, 90 y cacho por ciento, ¿no? Este, digamos, 95 por ciento de que, pues, no te puede dar el COVID. Y si te llegara a dar, tiene la ventaja de que es casi garantizado que no te va a dar gravemente. O sea, que no vas a terminar en el hospital o entubado, en lo cual, pues, yo creo que es el mayor miedo de todo mundo, ¿no? Tener que morir a través de esta situación. Entonces, bueno, eso me tiene muy entusiasmado, pero yo veo que mucha gente como que no. Y por otro lado, bueno, pues, este, ahora sí que yo me he cuidado tanto que no he tenido relaciones íntimas con nadie. Y, pues, voy a cumplir en marzo del año. Y, bueno, o sea, también el cuerpo necesita lo suyo, ¿no? Pero, ok, es parte del trabajo de decir, ok, no sé, si el sacerdocio, por ejemplo, pide la abstinencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo hago por un año? No pasa absolutamente nada, ¿no? Es parte de la disciplina humana. Pero, bueno, entonces, ya para mí, por lo menos, va a significar que sí voy a poder tener relaciones otra vez. Y, por lo menos, en la familia, saber que nosotros estamos vacunados y poder abrazarnos y poder interactuar normal ante la sociedad. Si tal vez salgo a la calle o al súper o lo que fuera, pues, tal vez tendré que usar tapabocas, que no me importa. Pero sí me es importante que el contacto más cercano ya lo pueda tener físicamente. Y, bueno, no quería hablar tanto de la vacuna y de la pandemia. Pero sí de la situación emocional. Siento que a mucha gente ya le falta mucho ánimo. Y como que ya está muy desgastada, ¿no? Ya está harta. Y, justamente, pues, con esta buena noticia yo trato de adelantar a la gente. Así como que, oye, mira, ya nada más faltan dos meses, ¿no? O tres meses, depende qué edad tengas. Pero, bueno, falta poquito, ¿no? A comparación de, pues, qué sé yo, nueve meses, diez meses que hemos estado encerrados. Entonces, bueno, que son dos meses a comparación de nueve o diez, ¿no? Es una quinta parte. Entonces, bueno. Pero sí, eso en cuanto a eso y también, como decía, escucho las noticias y talk shows de Alemania. Una negatividad extraordinaria. Hay un paso adelante que es aplaudible. Y en vez de que lo lleguen a elogiar y le den ánimos a la población, pácatela, se llega el pesimista y órale, ¿no? Dice una burrada y supuestamente es un experto. Pero también ha habido ejemplos así en otros tipos de prensa, la de México y la de Estados Unidos, etc. Y, bueno, entiendo de que las noticias negativas venden más o más fácilmente que las positivas. Pero hay que tener esto en consideración. O sea, creo que la gente se empapa de tanta negatividad que ni cuenta se da. Y es contagiosa la energía. Y esto es a lo que quería llegar, en realidad, de todos los seis minutos, siete minutos que llevo hablando. De que la energía es contagiosa. Entonces, como salió en el video de la semana anterior, pues, el arcángel Janiel con la música y mantén tu espíritu en alta, etc. Creo que vamos a terminar con ese tenor, ¿no? Y la otra, que he notado ahora sí de manera personal y a través de aprendizajes, lo único que puedes hacer es, como yo por este canal, tratar de aligerar la situación para la gente. Que se sienta mejor, que puedes hacer. Pero el trabajo es individual y es personal y es de cada uno de nosotros. Yo trato de darle ánimos, por ejemplo, a mis padres, pero como que de repente noto de que hasta se hartan de que les eche ánimos, ¿no? Entonces, es así como que, bueno, mira, ahí te dejo la información. Y mira, esto podría ser mucho menos complejo, mucho más bonito y mucho más balanceado. Pero, pues, ahí, tú ya sabrás, ¿no? También para que no se lleguen a hartar, así como que con mucho tacto. Y es lo que creo que se puede hacer. O sea, pues, tú trabajas lo tuyo, lo interno. Yo trato de contagiar con la luz, con el amor, con toda la energía positiva a los demás, a la gente que me rodea. Pero si no hay receptor, pues, ahí sí no puedes hacer nada, ¿no? Y no te corresponde aparte. Entonces, bueno, le corresponde a esa alma. Y entonces, pues, tener en consideración eso. El trabajo nos corresponde a cada uno. Si queremos compartir y queremos llenar de luz a los demás, lo podemos hacer con mucho amor, mucha delicadeza, como ofrecimiento, ¿no? Como ahí está. Si te gusta, pues, agárrale, tócale, ¿no? Pero si no, no pasa nada, ¿no? Nada de imponernos ni de estarle diciendo a la gente qué tiene que sentir o qué tiene que pensar o cómo tiene que interactuar. Estos videos son una guía, igual que los mensajes angelicales. Son una guía. Y hay gente que, pues, las puede seguir o no. ¿Ok? Bueno, ahora sí que, como decimos aquí en México, mucho choro. Empecemos. Como sabes, empiezo con las de la Virgen María. Escojo una carta. Para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y así, ves, estas lecturas, pues, van variando, ¿no? Yo creo que la semana pasada fue relativamente corta, de 13 minutos. Y de repente son largas. Así es la vida. Va variando. Lo único que varía y que va evolucionando y cambiando es la vida misma. Entonces, bueno, es parte de, como decimos aquí, parte del show. Y, bueno, les comento, hoy que estoy grabando esto es en la noche, día 11 de diciembre. Mañana va a ser 12 de diciembre. El día de la Virgen de Guadalupe. A ver, todavía. Este es de la Sanación con Ángeles, de Doreen Virtue. Utilizo una carta. Y también una carta de, también, Doreen Virtue, de la Sanación del Arcángel Rafael. Este, entonces, bueno, como estaba diciendo, mañana va a ser la celebración de la Virgen. Y, bueno, aquí en México la Virgen de Guadalupe. Y esto también antes no lo entendían, ¿no? ¿Por qué tantas vírgenes? La Virgen de, ay, qué sé yo. Hay millones. Pero, bueno, este, no significa que haya todas estas vírgenes, para la gente que no sepa. Sino, bueno, son las maneras en que la Virgen sea hecho presente en la humanidad, ¿no? Y, según la localidad o según, este, la situación, le ponen el nombre de la Virgen de, ¿no? Por ejemplo, la... Bueno, olvidenlo. Este, pero bueno, son diferentes nombres. Pero es la misma energía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, mañana le celebramos. Y a mí me entusiasma mucho porque, la verdad, dentro de todo el proceso de aprendizaje de Maestro Reiki, de Los Ángeles, tuve la fortuna de, dentro de una meditación, sentir a la Virgen María y, de hecho, verla un poquito. Y fue algo sumamente conmovedor y maravilloso. Y eso, a partir de ese día, cambió toda mi visión y toda mi, este, manera de ver la vida y la muerte y, pues, el universo, ¿no? Entonces, bueno, yo la celebro y la festejo mucho. Pero, también, tardé muchísimo tiempo y tal vez se llegue a escuchar porque creo que pusieron el micrófono otra vez. Sí, ahí está. No, no sé si se llega a escuchar al fondo, este, está la música de la tambora del vecino. Que ya lleva la tercera hora de música y, cada vez, ya terminaron con la música y no, otra vez a darle. Este, y, bueno, por eso menciono esto un poquito porque, la verdad, es mucho pedirle a los vecinos poner la tambora como de pueblo, desafinados, descuadrados. Y los espacios de una casa a la otra son mínimos. Entonces, es como si los tuviera en mi jardín a todo volumen. Entonces, bueno, espero no les moleste. Pero, sí, es como mucha paciencia y tolerancia de parte del vecino. Más estando en pandemia y deberíamos de estar recatados en casa, lo cual sí está, pero con 30 invitados, lo cual no debería de ser. Pero, bueno. Ok, vamos a empezar. Este, entonces, perdón si se escucha ahí el ruido de la tambora. Este, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. God, Dios, o Diosa. Está en neutro. Entonces, está el Espíritu Santo. Está, este... Ay, creo que es María. Entonces, bueno, entonces vamos a ver lo que dice. Dice, I step out of the way and surrender any need for control. Yo me hago a un lado y... Abandono cualquier necesidad de control. In order to make room for God's healing love. Para que el amor sanador de Dios pueda entrar en acción. And flow through me in this situation. Y que pueda fluir a través de mí en esta situación. Ahí va otra vez, tal vez no traducido tan claramente, pero el sentido. Yo me despojo de cualquier tipo de control. Y abro mi corazón para que el amor sanador de Dios fluya a través de mí y hacia esta situación. Ok. Y esto, este, tiene que ver un poquito con la energía de la que estaba hablando. De la gente, etcétera, ¿no? Este, que yo me di cuenta, bueno, no me corresponde. Me tengo que hacer a un lado, ¿no? Cada quien tiene su proceso, tiene sus tiempos. Tiene su manera de digerir situaciones. Entonces, nada más puedo tratar de ser positivo y tratar de contagiar a la gente. Pero hasta eso puede ser que lo notes, ¿no? Que si tú estás bien contigo mismo y estás alegre, la gente te ve con cara de por qué estás alegre, ¿no? En vez de estar como todo mundo triste y en la tragedia. Perdón, pero pues no, no coincido, ¿no? Entonces, bueno, es soltar y vuelvo a recordarles, perdón por la tos, vuelvo a recordarles que este, el control está vinculado al miedo. La gente que quiere controlar en una situación tiene miedo y tiene falta de fe también ante el proceso de la vida, ante Dios, ante la corte celestial. Entonces, ahí debe de haber una práctica como de abandono, ¿no? Donde dices, ok, yo abandono ese control, abandono ese miedo, abandono todo, ¿no? Y dejo en manos de Dios esta situación o de la corte celestial o el universo y mi devoción y mi fe es lo suficientemente fuerte para saber que todo está bien, ¿no? Y cuando intercedemos, normalmente, pues es nuestro ego el que está intercediendo, ¿no? Entonces, bueno, acuérdate que es importante siempre desde dónde partes. Si partes desde el amor, incondicional, desde la empatía, desde la compasión, entonces todo va muy bien. Pero hay veces que partimos del ego, ¿no? De yo tengo la razón y yo sé que así se debe de hacer. Eso ya es ego. Donde hay razón, hay ego. Entonces, este, puede ser que sepas que este sería el camino más adecuado o el menos complejo, pero entonces hay que ponerlo de esa manera desde mi punto de vista, yo creo que, ¿no? Así con mucho tacto. Y pues ahí está el ofrecimiento, pero pues si tu punto de vista es diferente y no concuerda con el mío, pues no hay problema, ¿va? Ok, entonces, este es el mensaje de la Virgen María. Y, ¿saben qué? Ese se me olvidó. Aunque esta lectura es para cuando ya haya sido el día de la Virgen de Guadalupe, pero no lo hice tampoco en el video anterior. Voy a sacar una carta adicional por la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta la vamos a leer de una vez, porque pues para esta lectura en realidad ya fue. Pero como salió aquí Dios, como que me dio ganas de sacar otra de la Virgen. Entonces, bueno, miren, optimismo nos está diciendo la Virgen, ¿no? Y dice, I expect good things to happen and they do. Yo espero que buenas cosas sucedan y lo hacen. Ok. Entonces, bueno, es como reafirmar todavía el asunto, ¿va? De mantenernos en positivo. Pero el día lunes y martes, la carta dice, transmutación, cambio. Es el arcángel Satquiel. Y se transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Satquiel, te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Entonces, bueno, vamos sobre la misma nota, ¿no? Desde que empecé a sacar, antes de que empezara a sacar las cartas, decía que sentía que era el ambiente muy denso, ¿no? Como que la gente ya harta. Bueno, pues nos están pidiendo justamente cambio, transmutación, ¿no? Ya, despierta. Ya es hora de alegrarnos. Ya va a haber cambios. Sé positivo, ¿no? Dios está a cargo de la situación. Ya. Bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, perdón. Miren qué fuerte. Las dos son de Satquiel y son las dos cosas que trabaja Satquiel. Esto me llama muchísimo la atención. Nunca ha pasado. Bueno, la voy a leer primero. Arcángel Satquiel. Ayúdame a perdonar, a perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono. Sano a través del perdón. Bueno, a ver, ahí va una expresión muy mexicana. Híjoles. Este, me llegan diferentes cosas. Así de manera más personal, yo siento que podría haber tal vez una persona que nos pudiera llegar a herir verbalmente, de alguna manera. A través de toda esta energía negativa que estás sintiendo, hacer un comentario, una acción, un algo, sin pensar, que nos llegue a herir. Entonces, es como algo que me llegó. Tener en consideración esto. De que, pues ahora sí que nos agarraron de puerquito, como se dice aquí en México. Y nos tocó el latigazo. No tomarlo tan personal. Aunque pueda ser que sea una situación muy personal. Pero no tomarlo tan personal. Y practicar un poquito la compasión y la empatía. Decir, ok, fue el hoy express que explotó y pues me tocó la salpicada, ¿no? Y entonces trabajar aquí el perdón hacia esa persona y hacia ti mismo también, o a ti misma, si es que te cuesta trabajo perdonar o no superar esta situación. Y esto en combinación con el cambio y la transmutación, ¿no? Siento que es como un poquito el juego de que, ah, ya estoy haciendo el cambio y paca, te los pasa esto y pum, otra vez caigo en la negatividad, ¿no? Entonces, no, estar como que trabajando estos dos, la transmutación, el cambio y el perdón, en conjunto, para mantenernos positivos a través del amor incondicional de Dios. Entonces, bueno, también se acercan las fechas navideñas. Creo que son las épocas donde emocionalmente la gente está más sentida. Hay, no, no sentida, bueno, más fácil de captar cosas, pero a veces hipersensible, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí vamos a tener que trabajar mucho esta semana y tal vez la semana que le sigue, justamente por todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, disolver obstáculos. Es el Arcángel Rafael. Y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria. Abrir camino y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Bueno, yo creo que esto va muy de acuerdo. Este, la persona que me pedía que metiera la carta adicional de Rafael, pues, este, tiene toda la razón en hacer esa petición, porque, pues, debemos de armonizar y sanar. Y Rafael, pues, nos ayuda en ello. Y estamos, todo este año, en ese proceso, ¿no? Este, entonces, bueno, invoca a Rafael para que te ayude a quitar los obstáculos que sientas las, lo que te cueste trabajo, que te deje que fluyan las cosas, que fluyan en armonía las relaciones, el, no sé, lo que fuera, el trabajo, el dinero, la alegría, etcétera, ¿no? Este, que te ayude a armonizar. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, guía divina. Miren, se repite exactamente la misma carta de la vez pasada. Qué chistoso. De tantas cartas que son 44. Muy bien. Y Rafael nos quiere dejar saber para esta semana, Improving Health, Mejorando la Salud. Y dice, Dear Archangel Rafael, Thank you for your comforting and reassurance about this situation. Querido Arcangel Rafael, gracias por tu... Híjoles. La voy a traducir así como dice, pero no es la mejor traducción. Gracias por reasegurarme tu confort acerca de esta situación. Pero sería un poquito más gracias por tu consuelo y por tu apoyo en cuanto a esta situación, ¿no? Yo lo vería un poquito así, más bien. Entonces, bueno, como mencionaba Rafael, pues no solo es la salud física, sino también la armonía. Y bueno, de ahí parte pues la salud física, ¿no? La armonía, recuerda, tenemos varios cuerpos, el físico, el emocional, el intelectual, el espiritual, el energético. Entonces, bueno, si todos están armonizados y sanos, pues un campo afecta al otro de una manera, ¿no? Y casi siempre está relacionado a una situación con la otra. Entonces trata siempre de estar en balance, ¿no? En armonía. Muy bien. Bueno, con él, no sé si se escuche, pero con la banda de fondo, como de pueblo, la verdad. Pero bueno, espero poder dormir esta noche, a ver qué va a pasar. Bueno, te deseo una muy bella semana. Este, te agradezco que, pues, compartas estos videos, los hago con mucho amor. Y mantente positiva, mantente positivo. Ya estamos de salida de esta situación. Este, si has tenido la disciplina, el amor para cuidarte y para cuidar a los demás, síguelo haciendo, ya falta poquito. Y lo de la vacuna, sí es muy positivo, sí es que va a cambiar para bien todo esto. Y sigue las indicaciones de tu sector salud y de fuentes oficiales. Porque escucho tantas cosas estúpidas de gente experta y doctores que de repente me quedo con la boca abierta que los medios de comunicación masiva tengan los a día de pasar estas noticias. Porque son fake news, al fin y al cabo. Y con tal de que tengan la audiencia, lo hacen. Y si nos piden en los medios sociales evitarlo o es censurado, pues, debería de haber también, hay cierta censura, pero, bueno, lo censuran y entonces dicen que los gobiernos son una dictadura. Es un tema un poco delicado. Perdón, pero, sí soy de la opinión que hay que saber respetar. Y hay que ser muy responsable con lo que uno está diciendo y con lo que uno está diciendo y haciendo, no las dos. Y ahí sí veo mundialmente, o sea, en México, en España, en Alemania, en Estados Unidos, que hay de repente unos medios de comunicación masivas que dices, no es posible que sean tan irresponsables, ¿no? Porque, pues, influyen. Es como un político, ¿no? Es lo mismo. Muy bien, te desea una muy bella semana. Haz una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Disfruta de la vida. Todo está bien. Relajémonos. Y, sí, esta semana pinta a ser sumamente intensa. Y de trabajar cambios propios, internos. Tal vez perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar a los demás. Este, pues, ahora sí, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Cómo nos va en la feria. Te desea una muy bella semana. Les mando un abrazo de luz a los seguidores que constantemente están ahí. Y hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!